¡Adiós! Dice que estoy loca, que mis movimientos se han dirigido a tus pensamientos Que nada me importa todo lo que hay Si me lo creo, yo me lo uso de luz, siempre vuelvo Y quiero que te desees las horas que me robas Por eso dices que estoy loca Porque tu amor es mi bandera Y siempre en ti mis sueños Te sigo ahora donde quieras Por eso dices que estoy loca Porque tu piel es tan loca Según ti, te dejes abogadas Por eso dices que estoy loca Estos quedan tus castillos Porque eres todas de los dos Si haces para mi destino Siempre quiero que me llames otra Por eso dices que estoy loca Y siempre en ti mis sueños Por eso dices que estoy loca Que tu amor es cierto Que te has convertido En tus mentiras Y siempre en ti mis sueños Y siempre en ti mis sueños Que tu amor es cierto Tengo amor a donde quieras Por eso dices que estoy loca para mi sentido quiero que me cambie otra que prosiga mi locura para siempre estar contigo y que mis fines están por tu amor que me llevas la luna por tu amor me llaman vos por tu amor 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 que prosiga mi locura para siempre estar contigo por tu amor por tu amor por tu amor por tu amor una vez son los los son 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 Gracias.